Se disputó una nueva edición de la Maratón de Lontenis, 21 kilómetros en el Parque 9 de Julio, una distancia de 5 y de 10 también, como para poder complementar una mañana con el atletismo y el triunfo del bonaerense Miguel Guerra, que puntualizó una hora, 7 minutos 37 segundos. Segundo lugar para Marcelo Fabricius, cuarto Rafa Alencina de Tucumán entre las damas, la victoria de María Ovejero, segundo lugar Carolina Nieva, tercer puesto para Raquel Guaita.